La última del senador Encinas, después del senador Luis Sánchez y después de la senadora Marta Taglia. Solicitaría que le requeriera al presidente de la Comisión de Gobernación los votos particulares que se acreditaron en los debates de las Comisiones Unidas, ya que en la Comisión de Gobernación hubo votación y ahí fue donde se tuvo la mayoría en favor de la minuta del Senado. Entonces tiene que informar la mesa directiva de las distintas comisiones. Gracias, senador Encinas. Senador Sánchez.